¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a ni más ni menos que el What If Podcast. Mis estimados, estamos de regreso ya después de un par de mesesitos. Después de la lucha interna y gruesa contra el Covicho y de muchas otras circunstancias, ya estamos de regreso. Pues nada chicos, yo soy Spider Emilio y estoy acompañado, como pueden ver aquí, ni más ni menos que de Michael Jackson, el buen Uncharted Robby. Uncharted, ¿cómo estás güey? ¿Qué onda? Súper bien, ¿y tú? Bien, ya, pues contento ya porque ya por fin estamos grabando. Y ya veo que tienes ahí ya tu nuevo setup, tu nueva remodelación que se ve bien guapa. Sí, ya voy a ir colgando repisas y tal, pero pinches paredes de concreto son un pedo perforarlas. Entonces yo creo que vamos a andar a poner las repisas porque yo no pude. Compré taladro y todo y no pude y dije, nah, ya. Verga güey. No le pago a alguien más. Sí, es un pedo. Verga güey. Pero miren, ahí para quien no sepa, el caballero acá ya le está pegando a bailarín, literalmente tipo Michael Jackson y pues ya por lo que sé te está yendo bien, que vergas güey. Sí, 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 me está yendo muy bien. Fue un cambiazo el que di, o sea, de vivir en Guadalajara a vivir acá en Puerto Vallarta. El oficio, todo, 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 todo. Güey, el calor, ¿cómo está el calor por allá? Bueno, ahorita está tranqui, por lo que me han dicho, pero es aquí, sales a la tienda y ya te quemaste güey, sí. Está muy duro el calor. Viene la primavera, bro, a ver cómo te va. Ahorita, te iba a comentar eso, ahorita que hiciste la introducción, me dio un déjà vu, así volví a mi cuevita donde grabábamos antes con mis posters atrás. Y era como, no mames, o sea, qué sentimiento tan perrón cuando grabábamos, porque era de, ¿qué día grabábamos? ¿Los miércoles? ¿Era los miércoles? Sí, creo que era los miércoles, güey. Era todos los miércoles y me fue como, ffff, y me fue como, ay, qué pedo, ¿qué estamos haciendo? Pero ya, chicos, ya estamos de regreso por fin, qué bueno, ya. Sí, sí, se siente muy extraño, pero es muy gratificante volver. A ver, que por cierto, el otro día estábamos platicando, ves que me comentaste, este, nada, es que de vez en cuando me comentan, pero ya, ya se había calmado la gente con esto de andar pidiendo el what if. Dude, a mí, conmigo no es mamada, se me ponían muy agresivos, güey, o sea, pero feo. O sea, hubo una ocasión, no sé si fue un tuit o si fue un comentario en Twitch, pero alguien me puso, me puso así literalmente, Oye, ¿cuándo el what if podcast? Y no me vengas con la mamada de que un chart no sirve su micrófono, porque bien que anda grabando videos el cabrón, y yo me quedé así de, verga, güey. Verga, güey. ¿Qué pedo con esa gente? Verga, güey. Tiene investigado el pedo para que no le eches mentiras. Ajá, y yo le dije, a ver, le dije, en primera, en primera, pues no, no hables así, güey, o sea, que, que mal pedo, ¿no? Le digo, y en segunda, por si no sabías, el muchacho ahorita está pasando por una mudanza, güey, o sea, está, está con varios conflictos ahí, este, reajustando partes de su vida personal, y aparte se le jodió el micrófono, o sea, fue por casualidad que las dos cosas se juntaron, pero pues, güey, o sea, no, pero, ahí fue en el momento en el que ya dije, verga, verga, ¿qué hicimos? ¿Qué clase de audiencia criamos nosotros? Entonces, banda, no hagan eso, no sean culos, no sean culos, sean comprensibles, somos seres humanos, tenemos pedos. De hecho, nos dio covicho a los dos, güey, nos tocó, nos tocó vivir el COVID, por la misma fecha. Por las mismas épocas, sí, 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 sí. O sea, fue, te acabo de contar ahorita que fue el 23, más o menos, cuando se calcula que me dio el COVID, y pues de ahí ya a los 15 días, o sea, yo cumplí 15, 18 días aquí encerrado, y fueron los días más tormentosos de mi fucking vida. Me daba como mucha ansiedad, ¿sabes? Pero, pues, ya depende de cada quien. ¿Tú sí te encerraste así, súper, súper encerrado? Yo me encerré full en mi cuarto, y ya me traían la comida aquí a la puerta, pero igual me ponía cubrebocas para abrir. Pero, fíjate, hasta eso, me dio ansiedad ya como por la, después de la primera semana. La primera semana, de hecho, me la bebí en relax, dije, ah, huevo, nadie me va a estar molestando, acabé como tres juegos que tenía pendientes, vi todo How I Me Your Mother. Eh, ¿qué más? No trabajé, creo que no trabajé los primeros dos días, dije, me voy a llevar relax ahorita. Y luego ya empecé a chambear otra vez, ya cuando sentí que la garganta y la gripe ya se me ha ido, porque se me tapó la nariz bien culero. Y dije, nada, así no quiero grabar, porque estoy todo feo, todo lo grabando así. Entonces, pues ya nada más se me quitó la gripe y ya me puse a chambear normal. Y ya se me fueron así las semanas, y ahorita pues ya todo normal por suerte. Fíjate que dependiendo quién, como que a quién le dé, eh, es como los síntomas, no sé si te has dado cuenta de eso, depende de quién le preguntes prácticamente. A mí sí me dio como una gripecilla, pero creo que fue el primer, segundo día, hijo de su madre, me dolían hasta las rodillas, huesos que ni siquiera sabía que tenía. Me dolían los hombros, la rodilla, la espalda, y me levantaba como anciano y era, ¿qué pedo? Y sí le sufrí nada más ese primer día, después me dio como una gripecilla, y ya dolores de cabeza de vez en cuando, cosas así. Pero hay gente que neta no le sufrió, digo, qué chido, pero neta que envidia. Sí, güey. Porque hay gente que no, no le sufrió para nada. Que también tengo entendido que también eso ayuda a la vacuna, van a vacunarse, no vayan a estar de antivacunas. Que de hecho, hace rato leí que se murió un cantante, güey, que era antivacunas, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llamaba? Sí, llamaba. ¿Para quién era, güey? ¿No te digo verdad, güey? Ese vato, él era antivacunas. No mames. Era antivacunas, güey, sí, te lo juro, güey, te lo juro. Hoy lo leí en Twitter, pero no sabía que era antivacunas el mar. Sí, güey. Yo tengo un rubi con el que trabajo, que es súper antivacunas, güey. No, güey. Súper, súper antivacunas, güey. Te lo juro, es mi amigo, yo respeto mucho esa sociedad, pero es muy cagado porque siempre le pasan ese tipo de situaciones como incómodas, que nos piden que nos pongamos el cubrebocas en cierto lugar, se lo pone, adentro ya se lo quita, y ahí nos van siguiendo, güey, como si fuéramos criminales, y le obligan a que se lo pongan y se lo vuelve a quitar. Güey, es súper, súper antivacunas. Verga. Es muy raro andar con una persona así, güey. Muy, muy raro. Pues sí, pero sí que hay que respetar, la vida, pues ahora sí que es su vida, güey, ya, cada quien. Eso sí, eso sí. Y fíjate, muy cagado porque a mí me dio covicho, vivimos aquí mismo en la misma casa, es una casa relativamente grande, y a ese güey no le dio. Probablemente también a mí, tenemos una rumi que es una chica, a ella tampoco. Fue como, no mames, qué pedo. Pero yo estaba muriendo así, me sentía todo golo. Está raro porque también aquí en mi casa, digo, hasta vino mi hermano de visita, él vive en Estados Unidos, entonces si él se contagiaba ya no lo dejaban regresar. Entonces estuvo, ya los últimos tres días que estuvo él en casa, yo ya no lo vi. O sea, fue así de, eh, adiós, güey. Pero, o sea, yo conviví con él y a él no le dio nada. Está muy cagado eso. No, porque es como, what the fuck, güey. Ajá, o sea, probablemente sean que no entran como nuestros líquidos corporales con los de cierta persona, pero pues también ya ves que dicen que no des la mano, ese tipo de cosas, pero es un azar, ya a este punto es un azar el contar el COVID. Ya se volvió casi, bueno, como el meme. Antes hacían memes de que teníamos miedo al COVID, ahorita hacen memes de que ya me dio y ya me recuperé y todo. Es muy cagado. Y mucho de eso, justamente lo estamos platicando ahorita, se lo debemos a Spider-Man. Sí, banda, la neta. Díganme que no, no se me hace casualidad porque ya conocía a varios creadores de contenido que se enfocan a cosas parecidas a lo que hacemos, que les dio, no voy a decir nombres. Pero sí, güey, es de, dude, nos dio por Spider-Man, no mames. O sea, ¿cuánta gente no se juntó en los cines? Por ejemplo, güey, yo en la función de prensa eran tres salas diferentes y las tres atascadas de gente. No había separación, güey, eso, todo junto. Entonces, y no, o sea, y luego los cines como vieron que era tanta demanda, les valió verga y también eliminaron la separación entre asientos. O sea, no. No, bueno, no nos dio COVID por el Spider-Man. Sí, yo estaba literalmente pegado a otra gente y fue como, bueno, o sea, pero sí es un acto muy irresponsable de parte de los cines y en todos, ¿no? O sea, tengo entendido que en Cinemex y en Cinépolis, por lo menos aquí en México, les valió totalmente madre. Sí, fue general, todos los cines les valió verga, o sea, y te dabas cuenta incluso cuando te metías a comprar los boletos que ya no estaba la separación. O sea, era de, te ocupas de comprarlos todos juntos, güey, a la verga. O sea, entonces. Estaba muy cagado. Y hemos aquí ya con COVID, la gente que ya pasó por ahí. Yo creo que a más de uno, escriban en comentarios, banditas, si les dio COVID por esas épocas, porque ya dimos con la situación que probablemente los contagió. Oye, te tengo que hacer una pregunta bien random, pero para mí es necesaria. Dale. ¿Desayunaste, Emilio? Ay. Me he fijado que cada que vamos a grabar, y cada, por Dios, cada que vamos a grabar, no desayunamos. No, güey, es que fíjate, yo tengo la, no sé por qué es, pero siempre que me levanto con ganas de chambear, se me olvida todo, güey, y ya ni, o ya ni como, de hecho, ahorita aquí tengo el vasito de yogur con cereal, me chingué dos para estar un poquito más enérgico. Pero, no, güey, yo cada vez que voy a empezar a grabar cualquier cosa, es como que me levanto y digo, a la silla directamente, güey. No soy de, no, primero desayunar. No sé por qué siento que me quita mucho tiempo y me estresa. Es que sí, sí, te lo quita. O sea, el prepararte, el desayunar. De hecho, tengo una mala costumbre de comer muy rápido, porque en los últimos años he comido así, tanto en el trabajo de, te dan media hora, una hora. Y aquí también, pues, es que ese es el problema. No sé si te pasa a ti, pero siempre estás pensando qué video hacer, qué video hacer, qué nueva idea traes. Y siempre estás así y no te fijas y ya estás haciendo las cosas rápido. Y me acostumbré a comer muy, muy rápido. Sí, güey. Entonces, cuando salgo a comer con mis amigos, es como de, güey, tranquilo. Es que así como. Güey, fíjate, yo también como rápido, pero yo por otra causa, porque yo como soy hermano menor, de pequeño, como que se ha competencias con mi hermano, a ver quién acaba más rápido. Y a veces ya era que ni siquiera hacíamos competencia, era literalmente de que los dos era así como de, a ver quién acaba más rápido. Y él sigue comiendo más rápido que yo, pero yo me quedé ya con la manía. Y ya soy muy ansioso. Igual a la fecha, pues, no sé, mi novia me ve comer. Y ya es de que ellos, ella apenas está preparando, no sé, el hot dog. Le está echando las salsas y yo, pues, ya me acabé tres. Y es de, ¡cabrón! O sea, yo no como mucho, pero como muy rápido. O sea, como así de empotiza. Entonces, sí me pasa eso y también de que la gente se me queda así como de verga. Ya me acostumbré al silencio incómodo que es de verga, pues, yo ya acabé. Ahora me voy a quedar aquí esperando a que los demás terminen de degustar sus alimentos. Sí, yo también. Sí, sí me pasa. Me pasa igual por lo mismo de que como en chinga. Y yo tengo la manía, güey, de que estoy editando y mejor me traigo la comida aquí. Y es de, es bien tonto porque estoy comiendo y no le pongo atención al video que estoy editando. Entonces, pues, es de verga. Pero ya me da ansiedad de que no me quiero separar de aquí. O sea, lo quiero terminar ya. Ya. Yo antes hacía eso, pero como que llegó un punto en el que ya no pude y prefería comer. Así me tardara cinco minutos, cuatro minutos comiendo. Pero fui a poner un video y empezar a comer. Ya no podía hacer el, hacer en simultáneo eso. No sé. Costumbres raras que va agarrando. Por eso, ser youtuber sí te cambia la vida. Y no siempre para bien. No, güey. La verdad, creo que te vuelve muy ansioso, güey. Creo que crear contenido te vuelve muy ansioso. Sí, sí. Está muy cabrón. ¿Qué digo? Va a haber gente que va a decir, ah, pinches güeyes, güey. No trabajan, no hacen nada. Siempre. Claro. Es que sale de la cloaca opinar, pero. Son de esas cosas, bueno, sobre todo que no externamos, ¿no? Y a veces es que ni siquiera te das cuenta. Pero sí te vuelve muy ansioso, te vuelve, te cambia, te cambia muchas costumbres. Como ese hecho de no querer quitar, o sea, no quererte quitar de la computadora para terminar el video. Eso que haces tú es como, dude, pues es una costumbre que tú adquiriste. Y no está bien, güey. Lanta, yo lo que he pensado es, este, ya tiene como un año que he querido ya ir al psicólogo para tratar estos pedos. Porque yo siento que sí, ya me clamo mucho y me da mucha ansiedad. Por ejemplo, cuando fue hace dos semanas, vino mi novia, estuvimos solos y fue así de que todas las semanas sí le dije, no, no voy a hacer nada. Ni streamear, ni grabar videos, ni nada. Y me relajé bien, cabrón. Pero ya cuando me faltaba un día para, según yo, regresar a hacer videos, empecé a sentir la ansiedad de verga. No he subido nada en una semana, güey. Verga, 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 verga. Y sentí bien mierda. Yo también intenté como quedarme esas, como vacations. Pero todo el tiempo estaba pensando, ay, y si este año hago esto, y si este año hago esto, y si para este video hago esto. Y es como, dude, neta, no puedes descansar de eso. Ya es como automático. Sí. Y es un pedo, es un pedo. Yo sé que mucha gente va a entender, porque no toda la gente hace contenidos, pero neta es un pedo. O sea, es algo que no externamos los youtubers. Sí, güey. Y streamer. Dude, tú todavía streameas, ese es el pedo. No, y luego me cuesta trabajo porque veo streamers que hacen directos de seis horas. Y digo, ¿cómo sostienen al personaje durante tanto rato, güey? Yo después de dos horas, y la gente se va a fijar. Fíjense que después de que yo llevo dos horas streameando, ya me empiezo a quedar callado. Porque como que mi cerebro ya se desgastó. Y es como que me acuerdo y digo, pendejo, estás en directo, güey. Y me ponga a decir mamadas. El otro día me pasó, de hecho, por alguno ahí de mis mods a Rupel o al Manu. Vieron que en cierto momento empecé a decirle mamás al Manu. Fue porque mi cerebro ya se había apagado y dije, verga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces empiezas como a buscar. Yo a veces, cuando no estoy haciendo nada, porque no todos los días tengo shows. Pero me meto así de incógnito a los streams. Me metí al tuyo, al de Fer, a Feri. Y normalmente no hablo. Porque me he dado cuenta que yo queriendo ser buena ondita, platicando con el streamer, me robo como cierta atención y no me late hacer eso, ¿sabes? Aunque sea por un momentito, pero es como, na, na, na. Y a veces estoy viendo así estos streams, estoy comiendo, estoy haciendo otra cosa, doblando ropa y estoy viendo los streams como, güey, ¿ah? Porque es raro, güey, cuando tú y yo entramos en interacción, es diferente a cuando estás interactando con otras personas. Sí. Sí, está muy cabrón. Es algo, no, vato, te consume bien cabrón hacer streams. Este año yo me voy a aventar, si Dios quiere. Eh, si Dios quiere. Güey, nunca, nunca mencioné a Dios y, pero bueno. Es la frasecita que yo tengo. Soy ateos, pero si Dios quiere, güey. Pero si Dios quiere, este año se arma. Voy a, voy a. Va, güey. A mí me avisa si nos echamos unas partidas de algún juego, güey, o algo así. A ver qué hay. Esa era, perdón. También, también sabes, este, hace streams este Alex, el de Alex Arellano. ¿Cómo, sí? Él también hace streams, güey. Ah, no mames, pensé que nada más se dedicaba 100% a TikTok. En las noches, nada más que Alex, si estás viendo esto, bro, trata de encender más temprano, güey, porque en Sinaloa a las 2 de la mañana y me llega la notificación cuando ya me voy a dormir. Y es de Alex, ya me voy a mimir, güey. Y es de me meto, me meto nada más para, pues, para verlo como 5 minutos ya en lo que me, en lo que me quedo dormido. La gente de España o Japón agradecida. Bien agradecida. Así de, a huevo, ya encendió Alex. Así de que te levantas a las 7 de la mañana y, ah, a huevo, ya encendió Alex, güey. En lo que te viste es parita chambia. A lo mejor es su target. Sí, quizá, quizá. Quizá, quizá. Este, un saludo para el buen Alex. Y, pues, está, es un amor ese vato, es un amor, güey, neta. O sea, me dieron ganas de apapacharlo cada 5 segundos, güey, cuando estábamos en la de Spider-Man. Era así de, güey, déjame darte un abrazo. Ah, güey, fuiste con él, cierto. Ahí lo sacudí, güey. Bueno, no, no lo sacudí. Pero sí le tocó, sí le tocó verme así. En la bandita. Verga, güey. Sí le tocó verme cuando me aloqué. Que, bueno, no me sentí solo porque, la neta, sí fue de que toda la sala estaba igual. Afortunadamente, si no me hubiera visto yo muy pendejo. Pero, pero nada, la neta, estuvo, estuvo chido verla con él, güey. Y sí es muy fan de Spider-Man. O sea, ese vato sí está clavadísimo, güey. Cabrón. Está muy clavado. No, y aparte, o sea, ese día, creo que era imposible. O sea, tú veías a toda la gente y los veías así como de, ya va a salir, ya va a salir. Estoy seguro que ya va a salir. Porque realmente nadie sabía. Esta vez no se filtró. Bueno, sí hubo filtraciones porque Fer me dijo, oye, acabo de ver una foto de tu versión favorita de Spider-Man con cierta persona. Porque ya nos estamos pasando como, cuidado con estos spoilers, cuidado con esto. Y dije, ok, no la voy a ver. Pero estoy seguro. Porque, men, neta, yo dudé. Dudé hasta cierto punto que Feran aparecen. Dije, no mames, si no aparecen, ¿qué voy a hacer, güey? O sea, porque yo sí me empeñé en convencer, digamos, de cierta forma a la gente de que sí iban a aparecer. Y dije, güey, si no aparecen, ¿qué verga voy a hacer con mi canal? ¿Lo cierro? ¿Qué pedo? Fíjate, a mí me pasó al revés, güey. Yo estaba como así de, yo no tanto como para convencer de un lado u otro. Estaba como de, manténganse neutrales hasta que salga la película. Pero ya como dos semanas antes, ya dije, no mames, si van a salir, güey. Sí, como dos, tres semanas, no, como una semana antes, no me acuerdo. Pero sí dije, no, yo creo que sí iban a salir estos güeyes. Y mi novia me preguntaba, ¿crees que salgan? Y le dije yo, sí, sí iban a salir. Porque la neta, o sea, cuando ese tipo de cosas salen y no son ciertas, la verdad sí sale alguno de los güeyes que trabajan en la película y le dicen, no, este pedo no. Y no hablo de Andrew, porque Andrew tenía que mantener silencio. Hablo de que saliera Kevin Feige o John Watts a decir, no, este, no va a haber nada de eso. La película trata de esta cosa. Porque tampoco a ellos les conviene que se generen expectativas tan falsas, güey. Porque eso, eso, eso les puede matar la película, cabrón. Entonces yo cuando ya vi que en cierto tiempo no habían mandado a silenciar nada, dije, ah, no, este pedo sí va a pasar. Y dijo, porque ya es muy grande como para que nadie salga a calmar este pedo. Porque eso de Kevin Feige que decía el güey de, no, es que a lo mejor, este, no, como, como dijo este, ese, ese güey. Dijo, eh, algunas cosas son ciertas y otras son falsas. ¿Algo así dijo? Oh, sí, que le sorprende que algunas, o sea, como, como averiguan cosas muy certeras, pero que también hay cosas que estaban como de, eh, no mames. Sí, porque por ejemplo, eh, bueno, una de las que me acuerdo más clavadas era que este cuate, el, ¿cómo se llama Daniel RPK? Primero había dicho que, él fue el que dijo, ¿no? Creo que fue él, que Rino iba a salir a la película y luego como un mes después se retractó y dijo, no, que siempre Rino no va a estar en la película y es de, verga. Yo por eso dudaba, que si es que ahí está, güey, o sea, hay veces que sí y hay veces que no, entonces, pues, what the fuck. Yo también, o sea, honestamente empecé a reportar, no tanto, digamos, por, por cuestión de monetizar, monetización, perdón, pero dije, a ver, no estoy chambeando, en ese momento no estaba chambeando, dije, tengo tiempo libre, vamos a reportar, pues, lo, lo que venga, ¿no? Y me hice ese compromiso y empecé a reportar todo, pum, 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 pum. Pero ya empecé a ver las fotos y dije, güey, o sea, esto no hay modo de, de que, y de cierta forma me hice como esa fama de, de, como una persona confiable, ¿no? De a ver, oye, esto sí es cierto, oye, esto sí lo dijo así, entonces, como que al hacerme esa reputación comencé a trabajar sobre ello también y, pues, al final terminé como esa puente, digamos, de confianza, por lo menos para México, quiero pensar yo, en la que neta llegaban y me preguntaban al inbox, oye, esta foto, había cosas súper ridículas, mano, o sea, cosas que tú veías que eran animaciones de blender en 3D y tú decías, pero, claro, no, no, no debes como pendejear a la gente, ¿sabes? Pero, pues, al fin y al cabo es una chamba. Estuvo muy chido porque se acomodó todo. ¿Tú no reportabas eso, por ejemplo? Sí, de acaso lo, lo, lo comentabas, pero Rafa sí se salió totalmente de eso. Rafa así dijo, ah, no, yo no me voy a... Entonces, todo el jale era para mí prácticamente y eso se prestó muy, muy, muy cabrón, que eso es lo que me late de nosotros tres que hacemos cosas bien cabronamente diferentes y, al fin y al cabo, sí hablamos de un tema en común, que es Spider-Man. ¿Y a la gente le gusta? Digo, pues, es que también, güey, si fuéramos la... Si fuéramos espejitos, sería bien castroso, güey, así como de... Llegó a la gente, le daría mucho ese morbo de, ay, este con este, ¿sabes? O sea, como de estarnos como enfrentando, besándole. ¿Besándole? Ah, no, perdón. Güey, hablando de eso, no mames, error, haber dicho que tú y yo nos habíamos besado. No sabes la cantidad de comentarios y mensajes que me llegaron. Uy, te besaste con el video y yo, no mames, o sea, ni siquiera te he conocido en persona, no he tenido el gusto, el placer de conocerte, man. Y la gente, ¿en serio te besaste con el video? Y yo, como, ¿qué pedo, güey? Ay, vanda, no se nos quedó. Y que tiene la homosexualidad, no es... No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero... No es... Ahora sí que... Bueno, al menos de mi parte, no es... No es el... No es el tipo de calcetín, güey. Ok, sí. Tienes razón, hay que aclarar eso. También no. Hay que aclarar eso. Podemos ser bicuriosos, banda, pero no somos gays. ¿Qué? Pero bueno. Queremos saber qué se siente. No ha pasado. Un beso entre variantes de youtubers. Simón, dijimos, ¿será que si nos juntamos, güey, en un beso, nuestros suscriptores se conviertan en 200 mil, güey? ¿Será? Pero no pasó, güey. No pasó, banda. Así no funciona a la fuerza. Nadie nos tomó fotos, ese fue el problema. Ah, Simón. No nos hubiera algo. Simón, güey. Pero bueno. No funcionan las redes. Ya veremos, ya veremos en algún futuro cuando nos conozcamos. A ver qué pasa, güey. ¿Sabes también qué? Siempre, siempre terminamos hablando de Spider-Man No Way Home. En todos nuestros Wires Podcast. Siempre. Siempre. Y esto, damas y caballeros, no va a ser la excepción. Ya hablamos de Spider-Man No Way Home. Pero también quería hacerte como esa pregunta. Justamente hoy que sale tu... Este podcast en el canal de Emilio. Lo están viendo en el canal de Emilio. En mi canal van a ver un video donde hablo de las mejoras de CGI en Spider-Man No Way Home. ¿Qué es una realidad, men? A mí no me ha tocado. Ya la vi puta cinco veces, güey. Y no me ha tocado. Ah, bueno. Yo quería ir a los cines de... Bueno, algún cine de aquí. Para ver justamente si en México estaba aplicando o en algunas ciudades de México estaba aplicando. Por lo que me ha dicho mucha gente, todavía no. Que no son muy grandes. Honestamente, cuando te pones a revisarlas, no son muy grandes. Pero como tú, como yo, como los fans, sí las vamos a notar. O sea, no sé. Justamente un tema que voy a tocar en ese video para que vayan a verlo. Pero todavía no me decido si neta es algo bueno o es algo malo. Que estén parchando en tiempo real como si fuera un videojuego a la película. ¿Tú qué opinas? A mí me llama la atención porque la película originalmente salía en julio. Entonces, me pregunto si... Entonces, este retraso de qué sirvió. Hay dos cosas que me ponen a pensar. O la película sí cambió radicalmente de trama. Así como... Pues como era casi obvio de que no iba a tratar para nada de multiverso. Y usaron esos seis meses para... Para planear un poquito más y grabar las escenas de... De los otros tres... De los otros dos Spider-Man. Pero... No sé la verdad. O sea... A ver... Yo lo platiqué. De hecho, es todo un análisis, banda. Me voy a meter con temas que quizás no tienen nada que ver con Spider-Man. Pero a ver... Ya es algo que he tratado de analizar durante las últimas semanas. Y... Si se ponen a pensar... No había otra fecha que diciembre para sacar la película. Porque quizás sí tenían que retrasarla por cualquier cosa. El COVID retrasa cualquier producción. Porque pues no toda la gente está disponible. Morbius. Exacto, Morbius. O sea, Morbius ya la mandaron a la chingada. Y Uncharted me sorprende que no la han retrasado todavía. Y creo que ya ni la van a retrasar. Pero Spider-Man tenía que salir en diciembre. ¿Por qué? Porque... A ver... Va a sonar muy conspiranóico, pero para mí suena muy lógico. Diciembre era un mes en el que varios países del mundo iban a volver a consumir. No solo en entretenimiento, sino por navidades. Por... O sea, en general. Porque la gente tiene dinero. Y como sabemos que la economía mundial se retrasó por culpa del COVID durante 2020. Era un buen momento ya que la gente estaba más calmada por las vacunas y demás. Para volver a... Pues vaya a consumir, a gastar dinero. Entonces, si ya tienes a la gente más relajada. Aquí en México con el buen fin, güey. Ah, me lo tienen esas ahoritas, güey. Esas sí me gustan, güey. Hay gente, hay gente, hay gente. Nosotros estamos conmigo. Sí, güey, yo me quedé así de... Oye, cabrón, manda a pensar que estamos patrocinados, güey. Dios te oiga, Dios te oiga. Este... Miniso, patrocíname, Miniso. Miniso, güey. Patrocíname, Miniso, hijo de puta, güey. Pero bueno. No le digas hijo de puta si quieres que... Ah, perdón, güey. Este... Patrocíname. Eh... Konichi, güey. ¿Qué te dicen cuando entras, güey? ¿Te ha tocado eso? Sí. Ya no, ya no, ya no. Pero sí me atocó que... Que te decían, eh, Konichi, güey. Y yo así de... O sea, literal... Pero la primera vez que lo escuché como que no lo entendí. Y le preguntaba a mi novia, oye, ¿qué dijo? Dijo Konichi, güey. Yo, ah, ya. Claro, es que no esperas ir a un lugar aquí en México. Donde no esperas que te hablen en japonés y te digan Konichi, güey. Es como... Lo que sí te dicen en la caja es que te dicen hasta mañana. Te dan tu cosa. O sea, te dan lo que sea que compraste y te dicen hasta mañana. Y ya como que... Como... Como de... Mmm. Y yo... Oye. Hasta mañana. ¿Qué pedo? Pues hasta... Pues no sé. Hasta... Pues hasta... Es que supongo que es como de hasta mañana. Como de tipo... Esperamos que regreses. Como... Como de un gusto de... De verte otra vez, güey. Yo creo que es como de eso, güey. Güey. Bueno. Pero no. Saben que no va a pasar. O sea... Qué pedo. Qué pedo con ese... Esa despedida, ¿no? Pues quizá. Te aseguro. Si todos lo dicen, es porque la empresa lo pide, ¿sabes? A los empleados. Sí. Qué pedo. Es como... Como en Zara. Que es casi un requisito que seas mamón para atender en Zara. Porque, te lo juro. Son como... Como la gente del IMSS. Sin ofender a la gente del IMSS. Pero sí te tratan muy culero. O sea... Va así... Oye, disculpa. Eh... El consultorio tal. Y siempre con una cara así de... ¿De aquel lado? Ya sí. Dude, qué pedo. ¿Qué pedo? Picha tensión chingona. Así suena en Zara. Exactamente igual. Sin ganas... Sin ganas de enfermarse, güey. Pero bueno, a ver. Regresando al tema. Estaba yo diciendo, güey. Lo del... Cierto, cierto. Antes de que se me vaya el... A ver. Total. Que entonces... Yo siento que como el mundo ya estaba como reajustándose para empezar a gastar dinero otra vez. Por eso, Spider-Man no podía salir en otro momento. Porque la sacabas en enero y ya está... Bueno, al menos aquí en México, ¿no? La famosa cuesta de enero en la que la gente ya no tiene dinero para gastar. Y... Y pues vaya. Yo tengo... Y aparte, curiosamente... Y yo digo... Aquí es donde entra lo conspiranoico. Se me hace mucha casualidad que pasó Navidad. Y ya en Estados Unidos empezaron a reportar muchos casos de Omicron. En México, lo... Ya regresamos a Amarillo. O sea, a mí no se me hace casualidad, güey. Que justo en Diciembre estábamos todos bien bonitos y hermosos. Porque era justamente el mes en el que hay más dinero y más gente gasta. Y ahorita en enero resulta que el COVID ya está regresando. Las películas están volviendo a retrasarse, güey. O sea, era... Spider-Man tenía que salir en Diciembre sí o sí. Es más, si hubiera salido en Noviembre creo que hasta mejor. Estaba todo más relax. Pero Diciembre era su límite. Entonces yo siento que la película sí necesitaba más tiempo para arreglar algunas cosillas en cuanto al CGI. Pero es que ya no podían más. O sea, era de... Dude, sacala ahorita, güey. O ya después ya no va a pegar. Bueno, sí va a pegar, obviamente, pero ya no va a poder generar tanto dinero. Porque ya va a haber... El COVID ya viene para acá, güey. Y luego aparte ya hay otra variante y va a haber más variantes. Y luego... Chale, quisieras a tu amigo antivacunas, güey. Para ya no preocuparme. Bueno, él vive en su fantasía. Nada le preocupa. Lo cual está chingo. Pero... Pues bueno, no ser antivacunas. No, vana. Vacunense. Son dos vacunas. Vacunense. Por lo menos. Porque hay gente que ya tiene tres. Simón. Y respecto a eso de Spider-Man No Way Home. Sí, sí. De ahí vienen muchos de los contagios. A huevísimo que sí. O sea, no hay que negarlo. Pero aquí la decisión la tomamos nosotros. Nosotros decidimos ir. Y era un acontecimiento único. Probablemente en la historia. Digo probablemente porque ahora ya hay rumores de que los quieren juntar otra vez. De que Toby se va a pelear con Wanda. No olvides que Toby se va a pelear con Wanda. O ayer, justamente ayer. Ustedes están viendo esto el 28. Día 28 de enero del 2022. Ayer día 27. Mientras yo estaba en una pedota. Se reportó. Se reportó. ¿Por qué crees que estoy tomando el power? Se reportó. No, ya, ya. Por algo tienes tu pulsera, güey. Ya te iba a decir desde hace rato. Desde hace rato te iba a decir. Oye, güey, quítate la pulsera. Van a pensar que vienes de borracho. Oh, shit. No. Bueno, ya, ya lo dije. Pero cierto. Me la debí de haber quitado. Chingado. Se reportó que Andrew Garfield y Toby Maguire supuestamente van a aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Man. Que, bueno, ya, ¿quién no va a aparecer? Yo con que aparezca John Krasinski como Mr. Fantastic, estoy bien. Yo traigo la expectativa baja con que si aparece Toby, con que yo siento que me lo van a matar. Ay, sí, güey, que lo quieren. A mí se me haría muy mierda que maten a cualquier personaje fuera de su saga, güey. Es como de, ¿what? O sea, tanta trayectoria de un personaje. Bueno, dicen que van a matar a los de los cuatro fantásticos, ¿no? Pero esos pendejos, no mames. Nacieron muertos, güey. Pobre de la actriz porque ella sí prometía mucho, ¿sabes? Estaba como teniendo su, ya sabes, hay actores, actrices que están teniendo como su hacia arriba. Y como que apenas estaba despegando esa chavita. No recuerdo el nombre ahorita. Pero bueno, me acuerdo mucho de ella porque le gusta mucho a Gaby Mesa. Y como que estaba despegando apenas y tras, ahí se estrelló en Fantastic Four. En Fantastic Four. Porque no se le entiende por el logo, ¿no? Ah, sí, que es Fantastic Four. Ah, sí, que es Fantastic Four. Ah, sí, que también digo, es mamá de nosotros que queramos leerlo así. Ya sabemos que no se lee así, pero todo salió mal en esa película. Todo salió mal. El aspecto del Doctor Doom es como de, uh, qué pedo. O sea, sí, da cierta lógica que su cara sea así, ¿sabes? Pero por algo en los cómics jamás se adaptó a algo de ese tipo. Digo, sí, en Ultimate le pusieron patas de, de, como de cabra, ¿no? Un pedo así. Estuvo bien random eso, pero respetaron su, su carita. Eh, yo tampoco quiero que lo, es que yo no quiero. O sea, por ejemplo, no sé, a mí se está hablando mucho y creo que sí va a pasar que el personaje sorpresa que va a ser igual así que van a querer no filtrar ni nada. Va a ser Hugh Jackman como Wolverine. Que yo, la verdad, yo sí estoy, discúlpenme, bandita, yo no quisiera que regrese ese vato porque yo me fui, neta, acabo de ver Logan la semana pasada, güey. Neta, después de esa película ya no pueden hacer nada mejor con Wolverine porque Marvel no va a querer hacer una, bueno, eso pienso yo, igual y sí, pero yo siento que sabiendo el dinero que jale ese vato, no sé qué tanto se quisieran arriesgar a hacerle otra película R. Porque con Deadpool ya es otro güey, otro pedo, pero no sé, o sea, yo la verdad ya a ese Wolverine ya me lo despidieron de una forma perfecta, güey. Tengo miedo de que lo regresen a, a meterlo con chistes Marvel porque ese güey casi no tiene comedia en sus peles, o sea, hay uno que otro chascarrillo, pero comedia Marvel, ajá, como muy ad hoc a su personaje y siento que la comedia Marvel igual y no le va a sentar tan bien a ese Wolverine. A Deadpool yo creo que le va a caer de perlas, güey, estar en el UCM, pero siento que a ese Wolverine específicamente quizá no, no le, no le caiga tan chido. Y fíjate, o sea, la gente por más que defienda, yo cuando vi a, spoiler, a Vincent D. Onofrio, cuando lo vi dije, hasta tú sientes como que no es el mismo King Pink, ¿sabes? A pesar de que quieren hacer parecer que sí. Y yo sí dije, ahí me entró el miedo de, virga, si adaptan otra vez a Daredevil, no lo van a hacer como en Netflix. Y en Netflix es una chulada y hay putazos y hay sangre y hay todo, o sea, y acá sé que no va a ser así, o sea, por ejemplo, el tráiler de Moon Knight tiene chingadazos, pero a una criatura CGI y de espalda, ¿sabes? No vamos, como en Daredevil que veías que le pegaba de chingadazos al vato. Dude, el King Pink con la puerta del carro, güey, le revienta la cabeza a un güey, o sea. Y de hecho hicieron un meme, ¿no? De, da gracias a que esto no es Netflix porque si no te aplastaré la cabeza con la puerta, algo así. Sí, pero es cierto, o sea, y es una realidad que tenemos que enfrentar, o sea, no van a adaptar nada, nada, nada chido clasificación R, ¿por qué? Creo que ya lo expliqué yo en un, sí, ya lo expliqué en un video. Si haces una película clasificación A, o sea, a partir de una clasificación más amplia, pues obligas a que vaya desde niños a adultos. Y si haces una R, obviamente se cierra totalmente a que haya menos público, que puede haber excepciones muy chingonas como el caso de Joker. No sé cuánto dinero hizo, pero tengo entendido que hizo un chingal de dinero. Hay películas R que jalan bien, o sea, lo que fue Joker, Logan, este... Ay, si me fue otra película también que fue R hace poquito. Bueno, por ejemplo, las de John Wick, también jalaron chido y eran R. Pero la diferencia es que Marvel quiere a todo el público, o sea, no quieren a un espectro pequeño. Con Deadpool, ponle, no tienen excepción, porque lo que pegó de Deadpool fue justamente cómo es él y la clasificación. Y aparte que, seamos honestos, había niños en esas pinches películas, no lleven a sus pinches niños a ver Deadpool, qué pedo. Yo sí me encontraba... Güey, bueno, cuando fui a ver Joker, cuando fui a ver Joker, salí de la película a las 3 de la mañana en la función de medianoche y había un niño comentando la película con su mamá. No mames, qué pedo. O sea, qué, digo, qué pedo con la señora, pero qué pedo con el cine que le vale verga, güey. Exacto, exacto. Pero bueno. Que sí, creo que sí te dicen como de, bueno, a lo mucho te dicen que es como tu responsabilidad como adulto llevar a un niño. Pero es como, dude, o sea, no, ponte estricto, no entras, no entras porque eres menor de edad. Y creo que con, donde sí se pusieron, y eso es, no hombre, joya, joya de los memes de México, cuando salió Fifty Shades of Grey. Ah, sí. Que había gente llorando literalmente porque no la dejaban entrar en la película. Era como, qué pedo, o sea, para empezar, ¿por qué te desespera? No voy a, bueno, por ese lado no voy a juzgar, porque hay gente a la que le gusta Fifty Shades of Grey, hay gente que le gusta Spider-Man. Y yo hubiera llorado si no me dejaran pasar a Spider-Man Away Home, sería como de, qué hijo de puta. Pero bueno, no es la situación, pero fue un momento hermoso en las redes sociales cuando salió esa película. Porque veías gente cargando su libro en el estreno, y era como, dude, qué pedo, ¿cuándo se volvió de culto este pedo, no? No, güey, yo cuando salió Fifty Shades of Grey, yo la fui a ver, yo fui a ver la 1 al cine. Fue una situación muy incómoda porque sí tiene escenas así como de, ok. A mí personalmente, esa película, güey, o sea, me pongo a pensar, ¿cómo satanizan más la sexualidad, güey? Que se supone que, ok, de hecho deberíamos tener más cultura de que desde más pequeños debería saber cómo funciona la sexualidad para que no haya tantos embarazos, güey, y tantas enfermedades. Pero, una película de estas, güey, con sangre y no sé qué tanta cosa, güey, o sea, me ha pasado como, siento que es a conveniencia, porque cuando son películas de estas súper grandes como Deadpool, o esta que te digo Joker, dejan entrar niños. Pero una vez, a mí no me dejaron entrar a ver Mad Mads, porque no llevaba mine. Y fue de, vato, traigo barba, güey, o sea, qué chingados con que tuine, güey. Y mi papá iba conmigo, porque fui con mi papá esa vez, y mi papá le dice así de, güey, es mi hijo, cabrón. Y le dice, necesito el INE, y yo, no, me hizo ir a mi casa por el INE, porque mi papá quería ver mucho esa película. Y ya, güey, regresamos, y digo, aquí está el INE, cabrón. Y yo, vato, what the fuck contigo, güey. Pero dejan entrar a niños a ver otras pinches películas, güey, pero como esa, yo creo que como la de Mad Mads, no es de tanto revuelo, ni que jalar a tanta gente. Pero siempre me quedé con esa experiencia de, güey, a mí sí como me mandaron a la verga. Y vi a niños en Joker, güey, o sea, qué chingados. Ah, Kikas también, Kikas 2. La quise ver cuando tenía, salió cuando yo tenía 17, y no me dejaron entrar a verla. Verga. La de Kikas 2, güey. Entonces. No, va, güey. Ahorita que dijiste eso, digo, no es la cuestión, pero suelen ser muy culeros con esa onda de que no trae cine. Yo ahorita, por una razón muy estúpida no tengo, simplemente se me fue de la cartera, ¿no? ¿Qué onda, qué onda? Tiene la tapa, güey, perdón. Por una razón muy estúpida no traía a Ine en ese entonces también, y fuimos a un bar, y no me dejaron entrar. Y yo, en mi lógica, fue como de, no mames, Dud, o sea, tengo tatuajes. Pero le dije, Dud, ¿tengo tatuajes? Y el vato me dice, uy, yo te mamo. Así es, bien mamo en el vato, uy, le hace. Y yo, pendejo, es para que me dejes pasar, ¿no? Pero bueno, y al final no me dejaron pasar, güey. Muy culero el vato y todo, pero no, me dejó pasar. Que también, creo que en bar, no también te dejan con tu cartilla, güey. Con pasaporte, creo que también. Con cualquiera de esos tres, te dejan entrar, güey. Pero, pues, acá su servidor, pues, no tiene cartilla, entonces nunca usé la de la cartilla. Tú no hiciste tu servicio militar. Ah, ya lo mandé a la... Bueno, es que, de hecho, curiosamente me tocó la bola blanca, o la con la que no haces. Ah, pero sí sacaste. O sea, fui a hacer el trámite, güey, fui a hacer todo, pero ves que te dicen, en diciembre ven a hacer, o en enero ven a hacer el trámite acá al pinche campo militar. Y ya estando ahí, este, ya haces todo y te dicen, ven hasta diciembre por ella. Y es así de, ¿por qué hasta diciembre, güey? O sea, what the fuck? Neta, así es... Neta, los militares, güey, si son así de... Pues, ¿por qué sí? Ya, güey, es de... Porque son poquichingados, güey. Pero ya, Neta llegó diciembre y lo mandé a la verga, güey, y luego investigué, y resulta que la cartilla militar en realidad ya no es un documento tan importante como lo era hace 20 años. De hecho, el señor expresidente Vicente Fox, que quién sabe qué anda haciendo con su vida, pero ese vato, una de las cosas que cambió durante su sexenio es que la cartilla militar ya no tiene el valor que tenía antes. Entonces, ya no la necesitas para... Creo que la requieres para conseguir trabajo solo en el gobierno o en... Creo que si quieres ser como guardia de seguridad o cosas que requieran algo muy pesado. Ahí sí te piden la cartilla militar, pero ya para... No sé, por ejemplo, nosotros que somos prácticamente freelance o... O no sé, este, por ejemplo, tú, ¿no? Que quieres estar en un espectáculo o trabajas en una oficina, ya no sirve de nada la cartilla, güey. Ya ni siquiera para la visa ni para el pasaporte, ya no te la piden en ningún lado. Entonces, dije... Yo ni fui a sacar ese pedo de que dejé la bolita. Nah, nada. Porque honestamente sí dije, no mames, o sea... Yo sé que es más como una cuestión disciplinaria, se puede decir. Y regresarle algo a tu país. Ajá, es como... No mames, te voy a pagar impuestos cuando tenga 18, qué chingado. Ah, por cierto, güey, hablando de impuestos. Ve la mamada que me acaba de llegar ayer, güey. Esto es un librito para entenderle al SAT. ¿Qué pedo? ¿Quién te lo regaló? No, güey, yo lo compré. Me lo encontré en un TikTok y vi que alguien lo puso. Güey, si no le tienen al SAT, compren este libro. Y lo estoy leyendo, güey. ¿Qué pedo en el SAT? Ajá, ¿qué pedo en el SAT anda? No mames, no es publicidad, pero... No seas mamón, güey, porque sí dije... Verga, no, yo sí quiero pagar bien mis impuestos, güey, para ir al corriente. Pero no entiendo qué chingados, güey, porque le preguntas a cualquier persona y es de... Ah, tienes que ir a sacar un no sé qué, a no sé dónde, y luego calcular y tú... No, pues, ¿mandar un recibo? No, güey, lo tienes que calcular tú. Pero si me equivoco, te vas a la cárcel, güey. ¡Ah, cabrón! Es como de, hijo de tu pinche madre, o sea, gobierno, es de tu interés que yo te pague. Mínimo, hazme la chingada cuenta, o sea, me vas a meter al bote si yo me equivoco. Si dieran cinco pesos en vez de los cuatro que yo te di, es como, no mames. ¿Qué pedo con ese...? No sé si en otros países sea igual, pero ese pedo no funciona. Mucho menos aquí en México que no te enseñe... O sea, eso en la escuela no te lo enseñan ni a putazos. Güey, en lugar de tener, no... Digo, también supongo que debe ser importante, pero en vez de que nos tengan con materias, güey, que hay mucha gente que sí termina diciendo, güey, eso no me va a servir para el resto de mi vida. ¿Qué es cierto? Hay cosas que realmente ya no vuelves a usar al resto de tu vida. Hay algunas que sí. O sea, puede que si te, por ejemplo, no sé, hablemos de geometría, güey, a todas estas madres, güey. Hay gente que sí la termina aplicando ya en su carrera, dependiendo de a qué se dedique. Pero hay otras cientos que a la verga, güey. Es de... ¿Por qué no mejor en vez de darle tanto foco a eso, güey? Eh... No... O sea, hay dos cosas que carecen en este pinche país, güey. La educación sexual y la pinche... La educación fiscal, güey. Y es de vato. Enseñanos las dos cosas, güey. Enséñanos, cabrón, para que o sea... Eh... ¡Verga! Pinche país raro. Sí, bueno. Me van a desaparecer por esto. Pero pues es que la jodida corrupción, güey, o sea... Oye, güey, tienes como un... No, tampoco me voy. Dude, tienes como un láser en tu pecho, güey. ¿Qué pedo? ¿Vas a ver tu ventana, güey? Un láser. No mames. ¡Al pecho, güey! ¡Pecho a tierra! Amlo quiere saber tu... Amlo quiere saber tu ubicación. Ah, cabrón, ¿pa' qué? Un WhatsApp. Me baja, me baja, me baja, me baja, podcast. Uy, pero en media hora. El joven, este... Un chart. Los chicos, los chicos del podcast son violentos. No vean el podcast porque genera violencia. Ese pendejo idiota, creo que lo dijo en vivo. ¿No has visto el video? No. No es un meme, güey. Creo que sí dijo esa palabra. Sí lo dijo en serio, güey. Ajá. Y se hizo viral por eso porque fue como... Dude, ¿neta dijiste eso en televisión abierta? Yo lo dudé. Tuve que buscar la grabación completa, no la encontré. Pero creo que dijo una mala palabra. Si ustedes lo tienen, lo van a comentar aquí abajo. Proméntame que lo van a hacer. Díganos si es neta. Sí, por favor. No me voy a ir de aquí hasta que alguien lo comente. Y esto es grabado. Pero bueno. Sí les recomiendo este libro, banda. A todo joven, a todo joven mexicano. Que le echen el ojito, güey. ¿Dónde lo conseguiste? Porque yo lo voy a comprar. En Amazon. De hecho, no es mamada. Creo que lo acaba de empezar a vender. Porque esta madre dice que es primera edición de enero de 2022. Entonces creo que literal acaba de salir. Entonces, pues búscalo en Amazon. ¿WTF con el SAT? ¿Cómo se llama la? Paulina Caso se llama la autora. Entonces, búscalo en Texas. Le dio al clavo, eh. Le dio al clavo porque eso es... Puta, nadie te enseña cómo pagar impuestos. No, güey. ¿Y sabe lo chingón? De forma sencilla. Te lo platica con memes, güey. O sea, literal dice la descripción que te lo cuenta como con peras y manzanas, güey. Para que entiendas. O sea, es como... Literal es como SAT para dummies, güey. Para tontos. SAT para dummies. Entonces, pues buscan la banda. Sí, sí se lo recomiendo porque sí hace falta mucho ese tipo de contenido aquí en México. Menos teorías de Spider-Man, banda, y más videos sobre cómo funciona el SAT. Bomba. Bomba. Sí, como se pagan impuestos. Rumorazo. Güey, ¿has visto los memes esos del güey que está sentado como en un... Como en un diner y que está como brillando? Que dicen, el güey que logró no sé qué mamada, güey. El güey que logró conquistar a su crush. Entonces, sería el güey que... El güey que le entendió al SAT y está el güey ahí todo... Brillando, güey. Ay, qué pedo. Sí, me da miedo que un día llegue alguien, toque mi puerta y diga, disculpe, tenemos un orden de presión en su contra por evasión de impuestos. ¿Qué? ¿Qué pedo? Yo ni siquiera sabía que debía. Está cabrón, güey. Así es ese pedo, ¿no? Está cabrón. O sea, no llegan y... Pero te dicen, tú, qué pedo, no has pagado impuestos. Creo que te mandan primero un citatorio y ya te... Para que revisen tu caso y no sé qué tanta mamada, güey. Es de... No, yo no quiero. Es un pedote, sí. Por lo que sé, es un pedote. Y luego también, por ejemplo, los artistas se meten mucho en ese pedo y siempre es como de... Ah, no mames, Cristiano Ronaldo evadió impuestos. ¿Qué pedo? Cuando realmente es como que... Dude, yo le estoy pagando a alguien para que pague mis impuestos, para que me los tengan al pedo. Y resulta que no lo hizo. Y todo el mundo señala al artista, al famoso. Y es como... Verga, o sea, no los justifico porque más de uno sí lo debe de haber hecho. Alfredo Adame, bueno, saludos. Este... Pero... O sea, siempre señalan al famoso. Es como, no mames. Como el caso de Ronaldinho, no sé si sabes. No, de Ronaldinho no sabía, güey. Creo que se metió en un pedo ahí como de... Creo que sacó pasaportes falsos, no sé qué. Pero, en efecto, le pagó a alguien para que... Oye, puedes tramitarme pasaportes, no sé qué diablos. Y el vato se lo sacó falso. Y el Ronaldinho se lo cargó la chingada. Y por eso fue a dar al bote. Verga, güey. No sabía. Y muy poca... Mucha gente sabe que fue al bote, pero nunca saben por qué exactamente. Es como... Dude, ese man es un mago. O sea, ¿cómo puedes verlo de una forma... Como esa. Un mago, güey. Claro. Es... Para mí es el rey ese man. Ni Cristiano Ronaldo, ni Messi. Ronaldinho. Ronaldinho, güey. Hostia. Te tocaron esas épocas, güey. Cuando había recopilaciones piratas en DVD. De todos los anuncios de Nike, güey. Sí, güey. Güey. No es mamada. Uno de esos. Uno de esos se llamaban... De hecho, literal, mi hermano los compraba. Nike, Nike 2, Nike 3. Así le... Ajá, sí, güey. Güey. En mi Nike 3 venía... Primero venían recopilaciones de los comerciales de futbolistas. Y al final venían... Que no sé por qué, güey. Venía el tráiler de Spider-Man, güey. Este famoso teaser en el que... El eliminado del helicóptero. En el que... No mames. Ajá, en el que los engañ... Yo lo pedí por primera vez en un DVD de Nike. Estaba en la... Cuando los enganchan las tores gemelas. Y yo, ah, cabrón. Luego venía el tráiler normal. Luego venía un... Como un... Un... Bueno, no es un what if. Es como un... Como que alguien se imaginó cómo sería Star Wars el episodio 3. Con Legos. La película todavía ni la anunciaban. La del episodio 3. O sea, todavía no. Y fue así de... Verga. O sea, y cosas bien random ahí en los... Ya no lo tengo, güey. Me gustaría verlo. Porque estaba... Estaba bien... Y luego los anuncios, güey. De güeyes de básquetbol. De... De vatos haciendo cosas bien cabronas con el balón. Jugadas. También venían ahí de... De algunos partidos. Bien random esa mierda, güey. Sí. Y es que tenían como continuación, ¿no? Entre cortito y cortito. Eran como partidos... Era como fútbol rápido, ¿no? Ajá. Eran de los más famosillos. En un... Como en un barco, creo. Ah, ese sí me acuerdo, güey. Ese pelotazo que le dan a la... A la cubierta del barco. Se abre y se inunda, güey. Todos tienen que salir. Está... Está muy chido. A mí me recuerdo con... Con mucho... Mucha nostalgia, mucho cariño. O sea, esas épocas. Sí. Porque creo que se hizo muy famosa una rulita de Elvis. Que es un remix de Junkie XL. Ajá. A little less conversation... Ah, creo que era de... Era de un desodorante, ¿no? ¿De Nike? Come on, come on, come on, come on. Creo que yo lo escuché. Ah, ah. Sí, creo que era de Nike. Porque luego... Canto tan bien que me va a quedar el copyright, gente. A mí, güey. Va a ser para mi canal. Es cierto, me sube a tu canal. Monetización parcial, valió, madre. Pero que es así de copyright, monetización parcial. Motivo, el SAT y yo. El SAT. En resumen, pónganse al tiro con el SAT. Los anuncios de Nike. Chido. Ya no deben de dejar feria porque por eso ya no hacen, me imagino yo. Y ahí les avisaremos después si... Bueno, vean el video de Uncharted. Si es verdad que nos va a llegar la versión mejorada con efectos especiales de Spider-Man No Way Home. Que sí hay. Yo dudaba que hubiera esas mejoras. Se me olvidó agregar. Yo dudaba. Dije, no mames, no veo diferencia en tal cosa. Y ya me puse a analizarlas bien. Y sí, sí. Sí hay ciertas diferencias. Mira, te voy a hacer spoiler de una cosa. En la versión mejorada, el aro de teletransportación de Tobey Maguire se cierra antes en la nueva versión. En mi video de hoy te lo puedo mostrar. A ver, a ver, a ver. Pero se cierra antes. Es como, dud, no tiene sentido para el, digamos, el, la persona que está viendo la película, básicamente. Pero a la vez siento que es como uno de esos acomodos. Por ejemplo, Andrew voltea así como que a la nada cuando el portal está todavía más atrás y es más chiquito de lo que él está volteando a ver. Pero, pues bueno, se entiende. Pues ellos simplemente están actuando y no le van a poner un portal ahí a huevo, ¿sabes? Tráiganme un mago, de verdad, güey. Oye, que por cierto, ayer o antier, no sé, no recuerdo bien el día. Creo que fue ayer. Sacaron una entrevista. No, fue antier. Sacaron una entrevista los tres juntos. Pero ojo, güey, porque creo que a la fecha sigue como no listada. Yo siento que se les ha de haber escapado el link a alguien. Porque yo vi que está como no listada, güey. Porque a ese canal yo estoy suscrito y a mí no me salió. Me salió porque la encontré en Twitter y ya me metí y está como no listada. Entonces siento que a alguien se les escapó y la empezaron a distribuir y ya valió verga. Sí, valió mal. Porque ves que habían dicho que iban a empezar a dar esas promociones a partir de febrero. Ajá. Entonces. Ah, qué culero porque se me hizo bien simpático el entrevistador, ¿sabes? O sea, como... Sí, como muy buena ondita. No, yo no conocía a esta persona. Creo que se llama Pete. ¿Pete qué? No sé, güey. ¿Cómo se llama la verdad? Pero fue muy cagado porque también se llama... O sea, no es Peter, pero es Pete. Entonces fue como, no, mames. Son cuatro. Pero sí, se me hizo que también... Ay, eso es algo que me super ultra caga. Están adjudicándole cosas que no dijeron y ponen la foto de la entrevista. Como eso de que Toby dice que no es un cierre como tal. Eso, textualmente, literalmente eso fue lo que dijo. Pero mucha gente empezó a dar por entendido que iba a haber más de su Spider-Man. Y es como de... A ver, no. Si escuchas el contexto, estaba hablando de Spider-Man No Way Home y de los 20 años de Spider-Man. Entonces no creo que se refiera directamente a su personaje. Pero ahora sí que bueno. Pero neta, me ultra caga. También decían de Andrew que él había dicho que sí. Le encantaría enfrentarse a el Venom de Tom Hardy. Que no sé qué. Cuando lo único que dijo fue, oh, esa es una idea genial. Fue todo. También el... Que digo, esto ya lo había dicho Holland antes. Pero que ya para él este sería un buen momento para dejar a Spider-Man. Pero ok, él nada más dice, ¿él lo haría? O sea, pero eso ya en teoría puede que ni siquiera esté en su poder. Porque si ya tiene un contrato para más películas. Él solo dijo, yo ya estaría listo para dejar el manto. Pero no quiere decir que ya en la siguiente ya va a darle... Porque ya me... En los directos luego ya me están... ¡Emilio! ¡Se lo va a dar a Miles Morales, güey! ¡Emilio! ¿Quién va a ser Miles Morales? Y yo así de... No, espérense. O sea, no. No es de que ya... Yo siento que lo van a querer meter muy a huevo al Miles. Pero no sé en qué momento. Eso sí, la neta no. Pero, dude, qué final. Qué final es. Sí, güey. Es un hermoso final, güey. Bien rico. Bien delicioso, güey. Me urge ya que saquen una pinche imagen del Spider-Man en T-Pose. O sea, ya para ver el traje bien, güey. Porque tenemos ya imágenes todas movidas del traje. Y es de... No, güey. O sea, lo está en T-Pose, güey. Así. Así. Como lo tenían los defectos visuales. Yo no he hecho los colores como que... Ay, no me latieron tanto. Pero no me quise arruinar ese momento. A mí el azul siento que es muy chillón, güey. Es como... ¿Por qué me da tanto? Ajá, eso. Sobre todo con el azul tengo pedos. Siento que es... Y lo van a tunear, vas a ver. O sea, para bien o para mal, lo van a tunear a la siguiente película. Siempre lo hace Marvel. Siempre. Le mama hacer esos cambios injustificados. Qué bueno. Pero... Supongo que es por el hecho de que como Marvel se queda con lo de los... Con lo de la mercancía de juguetes. Ajá. Supongo que esos güeyes son los que mandan a ver. Me cambias a... Me cambias... Ponle un pinche traje pendejo. Pero es que no tengo... Pónselo al revés. Ya sé. Eso fue muy cagado. Me gusta mucho el gold suit. Pero el concepto bajo el cual lo vendieron. Sí es como de... Tenías que ponerlo en toda tu mercancía. Neta. Porque ya estando en la película no te molesta el hecho de que simplemente sea un traje volteado. Y ya cuando lo ves tras la publicidad así dices... Ay, o sea, ¿por qué? Es que salió mucho en la publicidad para que tuvo dos minutos y medio. Fue así de... Nada más con Electro lo usó, ¿verdad? Sí, nada más contra Electro. Fíjate que... Fíjate que el final, el híbrido... Fue un traje que de tipo... Como que al principio decía, verga, no se les ocurrió algo mejor. Pero ya conforme más lo ves como que siento que sí está bonito. Tiene lo suyito, ¿no? Digo, yo tengo un video, de hecho, como de hace un año, donde hay artes conceptuales como un híbrido entre el de Far From Home y el Iron Spider. Yo dije, verga, me hubiera gustado que este traje fuera real. No sé, me gusta el concepto de que haya como una especie de armadura, pero no completa. Y aquí se me hizo. Pero sí, al principio dije, ¿qué es esta mamada? Porque, pues, se notaba que era el... Creo que es el Integrated... Oh, el Upgraded. Upgraded Suit. Ah, el del Play 4, ¿no? Más o menos. No, es que el de Play 4 creo que se llama así, ¿no? El Upgraded. ¿Entonces el de Far From Home, cómo se llama? El de Far From Home es que se llama Integrate o se llama híbrido. Tiene los dos nombres. Ah, entonces, el nuevo es el Integrated, ¿no? ¿El dorado? ¿El de Raña Dorada? Ajá. Sí, es el híbrido o el Integrated. Ah, entonces, ¿el de Far From Home, el normalito, tiene nombre? Eh, no. Ese nada más es... No. Bueno, que ya sepan, no. ¿Advanced Suit? No sé. No, a ver, a ver, ojo. El Advanced... Ay, no. Ya, ¿me vayas? Ahí está. Ya, perfecto. No, el Advanced es, sin ninguna duda, el de Play 4, güey. El Advanced. Bueno, nos hicimos bolas. La gente no... Ya no somos fans. Desde ahorita te aviso que tú, Emilio, ya no eres fan de Spider-Man porque no te sabes el nombre. Tú ya no subas tu video de hace rato, ya no tienes derecho, güey. Ya no tienes derecho, güey. Nos acabamos de matar unos 10 comentarios. Se me cayó un ídolo, güey. Pero bueno. No, qué buena película. Yo sigo con que es una buena película, no es puro fanservice, como dijo Andrew Garfield en la entrevista. Tiene sus detallotes, por supuesto que sí. Y sigo un poco peleado en la forma en la que usaron al Green Goblin. Porque siento que en sí él no tuvo un desarrollo, un trasfondo como villano, como tal. Así como de, ah, te voy a desarrollar porque se me da la pinche gana. ¿Sabes? Me hubiera gustado que hubiera más escenas como de él solo. Como de motivando a los otros villanos, ¿sabes? Porque literalmente se va, sabrá Dios qué hace y regresa justamente para romperle su madre a los tres. Y con un traje nuevo que dices, ¿de dónde lo sacaste? Ajá. A mí sí me hizo falta que mostraran, no sé, que regresa al departamento de Happy a construir algo en el, en el, este, pues la, en la fábrica esta de Stark o lo que fuera, güey. Pero pues es que, no, ya se fue, ya. ¿Sabes? Dios sabe dónde fue. Igual Electro, ¿de dónde sacó el equipo para hacer su chaleco, güey? De adaptar el, o sea, se entiende que él puede hacerlo porque se dedicaba a la electricidad, pero. Que se apoyaron como mutuamente, ¿no? De, a ver, vamos a hacer esto, 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 esto. Se puede dar a entender perfectamente, sí. Pero hubiera estado chido una escena en donde todos hablaran como de su motivación, que ya nos quedaba clara, pues. A ver, vamos a quitarles la caja y vamos a volver. Entonces, probablemente sea algo que diga Sandman, pero Electro sería como de, no, vamos a volver y bla, bla, bla. Porque era el de los pocos que no querían volver. Ajá. Él, el duende, este, ¿quién más? El lagarto también está así como muy de, ve, está como muy de relleno el lagarto. No me gustó, sí. Le quitaron su filtro ese de, oh, piche barker. Ah, sí, pero. No me gustó que le quitaran. A mí, a mí en español sí me sonó mejor así, güey, porque su voz original en español no me gustaba, güey. Siento que sonaba muy fea. O sea, fíjate, aún así, aunque no es por el filtro, es lo que quiero dejar en claro, pero siento que le faltó como tres pesitos más al doblaje en español. Sí. No le dio tanto. Es que le hubieran puesto quizá otro. Ajá, le hubieran puesto como nada más un pequeño filtro delgadito, güey, para que sonara un poquito, solo como un poquito más así. Pero, o sea, habla como humano y es de, oh, o sea, habla como gurú. Ajá, y hace como que se vea muy caricaturesco, ¿no? Ajá. Justamente ayer que estaba viendo un pedacito antes de irme de rumba, estaba viendo toda la pelea, la batalla al final. Y como que siento que se caricaturiza mucho el villano cuando no le ponen como una buena voz, como, no sé, siento que algo, porque cuando voltea en el cine me dio, no me dio como miedo, vaya, pero cuando voltea al lagarto se le ven los ojos y es como de, oh, güey. Sí, es como de, güey, le mejoraron la, le mejoraron la cara bien cabrón. Sí, sí, sí. Tiene como unas crestas un poco extrañas aquí. Ajá. Pero los ojos ya no son ojos de humano, ya son ojos de lagarto, güey. Ya son de lagarto. Y fíjate, salieron los de, creo que fueron los efectos especiales a decir, bueno, ellos justificaron los trajes, diciendo que ellos se basaron en los trajes que hizo el departamento de vestuario. Pero también justificaron argumentalmente que, pues, la vida de los Spider-Man ha avanzado y probablemente ellos hayan, ha hecho algunos cambios en sus trajes, etcétera. Y bajo esa lógica tiene sentido que, por ejemplo, Connors, que no había muerto, haya como evolucionado, una cosa así. Porque desde a Missing Spider-Man, creo que el juego, el primer juego, vas y lo visitas, ¿no? Y todavía no está curado, sigue teniendo como sus escamitas y todo. Entonces, desde ahí como que se presta que pueda hacer su regreso. Pero sigo teniendo en cuenta que Electro no tenía nada que hacer ahí. ¿Qué? Él no sabía la identidad de Spider-Man. Pero, pero, Uncharted, escuchó que le dijo Gwen Peter. No, eso sí. Fíjate, lo que sí me gustó de Electro es que en ninguna película lo puede vencer un Spider-Man solo, güey. Siempre necesita que alguien lo ayude. O sea, Electro sí mantuvieron que es el más poderoso de todos los villanos. Porque en esta era de los tres, como iban a decir, no, es que Andro, Andro no lo pudo haber derrotado. Si no sé que Gwen estaba ahí como moviendo las, moviendo los interruptores para que lo pudieran atrapar. O sea, Electro no lo puedes parar solo, güey. Sí, digo, depende el escritor, ¿no? Claro. Pero está chido que mantengan eso, porque si es un villano difícil, güey, no lo puedes agarrar. Si él no quiere, no lo puedes agarrar. Si te quiere electrocutar y quedarse media hora así electrocutándote, ese güey puede hacerlo. También el Hombre de Arena siento, yo siento que lo nerfearon, porque ese güey también no puedes tocarlo, güey. Si no se deja, tampoco lo tocas. Pero aquí fue como que... Lo chido es que lo curan con una máquina muy similar a la que lo convirtió en el lagarto. También la... La... Esta mamada, cuando este güey... Ay, ¿cómo se llama? Cuando el Tom le echa el gas al lagarto, pues también es como un gasecito muy... Ay, no me gustó porque el gas igual era verde y hubiera sido así de güey. En la película era azul cuando el gas que lo cura era azul. Le hubieran puesto también el gas azulito, güey. Ajá, hubiera estado con madre. Pero también es escena reciclada, ¿verdad? Sí. La de Racy Fans, la del lagarto. Esta es la misma escena, pero creo que no... Yo en el cine no pude ignorar eso. En otro... Yo tampoco, güey, lo vi. Güey, yo cuando vi la del Hombre de Arena sí fue así de... ¡No mami! Y luego es que es muy cagado y ayer me di cuenta de eso. Que el Peter se quita la máscara como que... El de Tobey Maguire. Y el Hombre de Arena voltea como de... No, ¿sabes? Porque la escena es así de Spider-Man 3. ¡Oh, güey! Así de... ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¡Tienes cara de tanque de agua! ¡No mames! ¡Eres solo un chico! Como le decían en la segunda película. Ajá. Pero ya está viejo, ya está viejo. Dude, pero cuando Octopus habla con Peter... El de Tobey Maguire es como... Mi corazoncito se llena con esa escena. Güey, a mí me hizo falta que tuviera esa escena con Norman Osborn. O sea, después de que lo cura, ves que lo voltea a ver. Y es de... Güey, conoces más a este Peter que al otro. No seas mamón, güey. O sea, es de... Dile algo, ¿no? Y es de que si te das cuenta... Segundo padre. Ajá. Y te das cuenta que ya cuando ya están abrazados... Y le dice... ¿Te duele? No sabes cuánto... Ahí está abajo el Norman, así nomás. Estoy con la cara porque... Hace una cara muy chistosa. Nada más estoy así como mirando, así como en la nada, así de... Todo oído. Ay, es de... What the fuck? O sea, es el villano de la película y es el que menos despidieron. Exacto. Eso es de... Es mi problema. De hecho, Tobey no tiene ninguna interacción con él. No, güey. Ninguna. No sé quién me corrió... No sé quién me corrió chisme de que supuestamente... Tobey Maguire y William Dafoe se llevan mal, güey. Pues no sé de dónde sacaron eso. Bueno, a este punto ya no me creo casi nada porque ya ves que decían que también era bien diva. Y resulta que es un tipazo, o sea... ¿Quién? Sí, con el Tobey. Ok. Es un tipazo, pero le cagan los paparazzi, eso sí. Le cagan los... Pero también sí, o sea, uno de mis... De mis sueños. Ah, güey. Vamos a conocer a Tobey Maguire. Pero tengo miedo a que lo agarren en un mal día, güey. Que le diga... Oye, ¿me puedo tomar una foto? Get off of my fucking car! I can see, motherfucker. O que simplemente diga... No, como le responde a unos fans, que también eso está de la verga. Que va en la calle y lo van grabando. Y le dice... Oye, ¿vas a aparecer en Spider-Man No Way Home? No. Y ya, esto es lo que hace. Es como de dude. Imagínate que el man que te inspiró... Toda tu vida, te conteste eso. Es que güey, también... Dude... ¿Por qué lo vas grabando, güey? Ah, eso. Pero te digo, eso está de la verga. Es que... No, llegaría... Sí, es que es de muy mal gusto. Pero... Estamos acostumbrados porque, pues... Famosos, ya sabes. Pero está mal. Definitivamente está mal que hagan eso. Pero por eso sí, sería como con pincitas. Excuse me, Mr. Maguire. Can I take a picture with you? Es que a mí, por ejemplo... No sé, güey. ¿Ves que este Andrew... Estaba promocionando Tic Tic Boom? Y los vatos estos que le preguntaron... ¿Vas a estar en Spider-Man? Y... Y había gente cuando... Cuando le dice... Ya veremos, hombre. Y había gente que estaba de... Ah, güey, lo está confirmando. Y güey, neta. Yo veía en la cara de Andrew así como de... No sé, güey. Y luego vemos. O sea, güey. Estoy aquí para otra chamba, güey. Estoy literalmente aquí en otro pedo. Que no tiene nada que ver. Y me vienen a preguntar de una película, güey. En la que no puedo decirte que sí. O sea, no sé cuál era el afán de estarles. Pregunta y pregunte si nunca te iban a decir que sí, güey. Nunca te iban a decir que sí. Ese fue el problema. Ese fue el problema de que... Esto fuera tan grande. Cuando algo es tan grande... Sea fandom... Sea... Cuando algo llega a mucha gente... Llega a todo tipo de gente. Y llega a esa gente loca... Que ya hace por molestar... Molestar involuntariamente... Muy probablemente... A cierto artista. A cierta persona. Y es cuando... Por likes, simplemente. Yo, dude. Si yo lo hubiera visto... Probablemente se lo hubiera preguntado. Pero... De otra forma, quizás. Es más, ni te lo grababa. O sea, yo lo que le haría... Lo abrazo, güey. Le pido una foto. Le doy gracias por todo su trabajo. Y le pregunto. Oye, ¿vas a aparecer en Spider-Man New Way Home? Y ya él... Que sea lo que él me quiera contestar. Probablemente me haya dicho... Que no. O que ya veremos. Porque nada más se lo confesó... Pues a tres personas. Que fue a su mamá, su papá y a su hermana. Después descansa su mamá. Pero... Dude... Este man sabía... Desde hace dos años... Que iba a aparecer en Spider-Man New Way Home. También eso me pone a pensar un chingo. Y Toby... Supuestamente a lo que han contado... Y pues gente de la producción... Creo que fue... El propio Andro, ¿no? Dijo que él aceptó incluso antes. Ajá. Y que aceptó... Simón. Que aceptó prácticamente al instante. Y... Él aceptó a causa de que Toby dijo... Pues que sí. Eso está muy chingón. Sí, güey. Güey, es que... Es que Andro es fan. Andro es fan. Sí. De hecho... El otro día estaba hablando con... Con los chavos en Discord. Porque de vez en cuando hacemos como pláticas así de voz. Algo dije de... De ti. Y dice... El eterno enemigo de Amazing Spider-Man. Alguien dijo por ahí. Y yo... Ah, sí es cierto. Se me había olvidado ya que tú y Amazing Spider-Man no se llevan chido. Pero... Siento que hay una confusión muy fea. Porque la gente piensa que tengo en contra de Andro, güey. Andro se me hace un tipazo, güey. Andro es fan de Spider-Man. Yo lo respeto porque él es fan de Spider-Man. Y él mismo ha dicho que le gusta cómo trabaja el Spider-Man de Tobey Maguire. Él mismo ha dicho que no le gustó cómo trabajaron a su Spider-Man. Pero... O sea, yo mi problema es con el personaje y con las... Y con la... Bueno, mejor dicho con la... No con el personaje, sino con la película en sí. Pero a mí realmente Andro yo no tengo pedos con él, güey. O sea, si con él hicieran una buena película de Spider-Man. Yo encantado, güey. O sea, porque también... Digo, lo mismo. O sea... Tobey me gustan sus películas. Pero yo contrario, yo siento que él sí es como pesado, güey. Como que hay que agarrarlo con pinzitas. Y yo... O sea, yo no siento que sea tan... Tan cálido y tan... Acá, güey. O sea, como que más bien con la gente cercana debe ser muy cálida. Pero pues con otros a la verga, güey. Así de... X, güey. Entonces... Sí. Pues no sé. Yo siento que hay que separar ahí, güey. No me gustan las películas. Eso es innegable, güey. No me gustan las dos. La de Amazing 1, pues ahora la aguanto. Pero la 2 y no... No puedo. Es como un gusto culposo porque yo sé que es mala, pero me encanta. Me encanta su soundtrack. Tiene una fotografía muy perra también. Las escenas de balanceo están bien hermosas, güey. Sí. Su CGI es... Brutal, brutal, brutal. Yo no sé neta cómo no le meten ese varo a las películas de Spider-Man en el MCU. No sé por qué no le meten esas ganas. ¿Qué pasó, güey? Es como que parpadeó mi luz, güey. Ajá, sí, sí, sí. Dije, no mames, que está temblando algo. No, cállate, güey. Por ahí es bastante común. Por ahí es bastante común. No me eches la sal, güey. Por eso... Yo sí... Yo sí me quedé como, qué pedo. Pero cuando vi tu reacción dije, ah, no, todo bien. Todo tranquilo. No, todo bien, todo bien. Nada más que parpadeó mi lucecita. Y ya. Se desconectó. Bueno, yo los entretengo. Mientras tanto, no se te escucha. Siempre que Emilio mueve su micrófono, se le escucha. Un chingo de cómics me nació volver a leer. Entonces, quiero que, por favor, visiten mi canal. En lo que Emilio se ríe en silencio. Ya, ya. Oye, 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 oye. Ah, ya volvió. Güey, lamento romperte el corazón, güey. Pero también te dejaste de escuchar tú como por 30 segundos y te... Te escucharon, te escucharon acá bien entrado en tu plática, güey. Y nada más... Ah, sabes que es lo culero que no vamos a poder editar eso para ponerle una canción bien silly. Lamentablemente, chicos, pero... Voy a poner aquí un efecto de sonido para que suene cuando pase eso. Y así de, no te muevas, no te muevas, bebé, o algo así. Entonces, perdón, chicos, este... No, es que cuando muevo mi micro, no sé por qué este cable ya como que se suelta solo por sus huevos. Y luego en lo que lo vuelvo a conectar por el programa que uso para capturar el audio. Este, es de... ¡Ah, no sirve esto! Pues entonces ya no sirven las bocinas, pendejo. Y es de... Vale, madre, güey. Ok, no, gracias. ¿Es por el cable? Es que fue mi culpa también porque lo puse en una posición en la que como que se jala cuando lo muevo. De hecho, lo voy a... Ah, ok. Ahorita ya no le hago nada, pero... Eso pasaba con el mío, ¿te acuerdas? Sí. Que lo movía poquito y era como... Y ya, se perdía. El mío reacciona, pero tengo que reiniciar el programa y cuando reinicio el programa tú te dejas de escuchar. Eso es lo triste, eso es lo feo. ¿Eso te pasa en streams también? Pocas veces porque en streams no muevo el micro. O sea, trato de acomodarlo desde el principio, revisar que jale audio y ya no lo muevo. Pero ahorita como estoy platicando y me estoy moviendo así mucho, es de que, verga, le pegué, güey. Uy, y lo moví. Es el pedo. Pinches cables son como muy sensibles, ¿no? Sí, güey. Me caga. Porque también a mí se me jodió de lo mismo el primero. Bueno, empezó por ahí y hasta que eventualmente compré este. Que alguien, por cierto, quiero agradecer públicamente. Alguien me dijo, oye, pero puedes comprar en Mercado Libre y lo pagas en como mensualidad, es un pedo, así es. Y no necesitas tarjeta de crédito así nada más por tener Mercado Libre. Ya puedes hacer eso. Fue como de, ah. Y al otro día me llegó, fue muy, muy inmediato. Está chulada. Es un hack que no conocía, ¿eh? Ahorita que te digo. Sí, creo que se llama Mercado Pago, un pedo así. Y mientras tú tengas tu tarjeta con la que ya has comprado, creo que puedes pagar. Yo lo puse un mes, nada más para que me esperara tantito en lo que llegaba a la quincena. Y ya lo compré. Ah, perro, güey. Pues voy a intentarlo. Pues, munchate. Ya llevamos aquí más de una horita para que no nos vayamos a extender más. Chicos, pues. Salió bien, ¿no? Salió bien, salió bien, salió bien. Regresó al Wati Podcast, afortunadamente. De hecho, para quien no lo sepa, este como tal era como un programa piloto para ver si podía jalar todo chido. Y pues parece que jaló vergas. Entonces, pues yo digo que ya, güey. Y aparte ya tienes silla gamer, güey. Ya tienes todo lo necesario para. Para, para ya, para regresar al Wati Podcast, hermano. No te preocupes, güey. Sí. Para tener 15 megas, creo que jaló bien. Que quiero que sepan que era una de las razones por las que yo no quería grabar. No es que realmente tuviera impedimento como tal. Sí hubo un momento en el que me tuve que poner a ensayar y poner a hacer otras cosas. La mudanza y lo que quieran. Pero, para 15 megas, men. Cuando yo tenía 120 en Guadalajara. Pues sí me dije, güey, esto no va a jalar ni de pedo. Tengo un repetidor aquí en el cuarto. Pero, pues, en lo que se acomoda. Este rancho no tiene otro internet que no sea satelital. Y que sea de 15 o 25 megas. Eso es lo malo. Pues ya ni modo, güey. Es que me quedé así de... No pausen los Wati Podcast. Verga, güey. Pues de todas maneras, sería cualquier cosita. Hay que necesites de ayuda técnica o algo. Pues ahí me dices. Vale, vale. Sale. Poco a poco vamos retomando el Wati Podcast. Pues, mis estimados, nos pasamos a retirar. Dejen acá vos los comentarios sobre cualquiera de los temas de los que platicamos. Recuerden que aquí no tenemos un guión. Solo nos dejamos llevar por lo que sea que la vida nos quiera dejar hablar. Y, pues, nada. Recuerden que pueden suscribirse a este canal para ver más capítulos durante las siguientes semanas. O al canal de Don Chanto Robby. Donde van a ver el capítulo de la siguiente semana. El video que va a subir hoy. Y... Cierto. Y ya. Entonces, bueno. Y sigan en Twitch. Ah, sigan en Twitch. Instagram, Facebook. Sí, Instagram, Facebook. ¿Qué más tenemos, güey? Este, Instagram, Facebook. Twitter. TikTok. ¿No tienes TikTok? Tengo TikTok, pero no lo uso. Lo voy a empezar a usar, banda, para subir ahí como clips de los directos. Si nos empiezan a seguir, vamos a empezar a subir contenido. A mí me encuentran con Mucharte Robby. No subo mucho porque la gente me desmotiva no tener... Tengo como que, como 30 seguidores. Una cosa así. Muchísimas gracias. Los aprecio muchísimo. Pero, pues, también dices, ah... 30 seguidores. Es como... Que también ni lo promociono. También era de que no voy a subir nada a Twitter. Y ya cuando empecé a ver que ya es bien fácil viralizar cosas de Spiderman. Fue así, ah, no mames, güey. Voy a empezar a subir mierda. Es más fácil, es más fácil en Twitter. Entonces. Consejo. Ahí, banda, vayan para allá. Pero, bueno. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho. Vacúnense para que no les dé covicho. Paguen sus impuestos. Compren este libro para los que no sepan nada del SAT. No estoy patrocinado, banda, pero si es que está bien vergas. También nos hay que recomendar lo que vale la pena. Y, pues, bueno. Salve, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.